Ese es el único segmento que nosotros podemos como que relajarnos un momentico y bailar antes. Sortar las tensiones. Sí, porque tú sabes que el tema anterior nos deja tensión por todos los lados. Señores, estamos al aire. Como siempre con nuestro segmento de Millennials, informaciones de último minuto, informaciones de actualidad. ¡Oh! 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 ¡Explica, pero chamo! Muy bien, muy bien. Mats, ¿tenemos una tierra en el camino? Bueno, señores, el mundo sigue creciendo. Ahorita salió esa nueva isla, pero ya habrán unos aterrizando en yates acuáticos ahí cargando información, cargando sus menesteres, como dicen, y mudándose en esta nueva isla. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú no eres el hombre fino de este programa? Claro que sí. ¿Cómo eso los yates acuáticos? Claro. No. ¿Yates? Jets acuáticos. Ah. Los jets acuáticos. Ahora sí. A él se le fue el agua. Sí, sí, sí. Supone que sí. Oye, pero, mira, los bomberos no se pisan la manguera. No, pero hay que ayudarlos. Para que se lo digan en la calle, mejor que te lo digan en tu casa. Claro que sí. Eso es aterrizando en jets acuáticos, señores. Hay una nueva isla ya en el satélite... Eso es en el Pacífico. Eso es una cosa chula. Sí. Esto... Se puede decir que ahí solamente había un volcán marino que eruptaba, pero hace poco, o durante esta semana, se pudo notar que en todo su alrededor hubo una también, no solo eruptaba lava, sino también que creció y se formó una isla en todo ese alrededor, de unos 24 metros cuadrados, teniendo una superficie sobre el nivel del mar de unos 10 metros. Señores, eso es algo impresionante. Esto... Y algunos investigadores del Servicio Geológico de Tonga mostraron este nuevo territorio insular al suroeste de la isla Leite. Señor, eso es algo totalmente impresionante porque hace poco no se veía que, o bueno, no se había visto que el agua, o sea, se retire y entonces la tierra salga así, de esta manera. Y es algo impresionante. Eso puede causar un hito, o se puede decir que es un hito ya a nivel geológico en el mundo. Pero eso es algo totalmente impresionante. Qué chulería. Tú te imaginas, tú... Bueno, no, realmente no me imaginaría en una isla. Eso parece más bien una isla de esas que están en Hawái. Exacto. Donde hay volcanes. Eso parece la isla de Boa Pumas. Es verdad, sí. Claro que sí. No, pero eso es una cosa chula. La verdad hay que decirle. Señores, la divinidad del Señor es maravillosa. Porque mira, nosotros poder ver, bueno, a las personas que nos están escuchando, cierren sus ojitos e imaginen cómo la creación es tan divina. De tú ver una isla resurgir de entre las aguas. Óyeme. Sí. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Por otro lado, señores... Ya veremos los tours por allá. Turismo. Todo el mundo va a querer conocerlos, son nuevos. Clarínense. Claro que sí, claro que sí. Por otro lado, señores, Apple, ya en este caso, sabemos, hubo hace poco que se vendieron todo, agotaron el iPhone 14, el iPhone 14 Pro Max. Pero huyendo, ¿qué se fue eso? Sí, corriendo. Y se dice, aún no hemos visto publicidad alguna, pero se dio la información de que en República Dominicana sí vamos a tener el eSIM a partir del día de hoy. Ay, bendito Jesucristo. Escuché que venían, que iban a venir de dos versiones. Sí. Una con chip y otra sin. Lo que pasa es... Pero que los que son con chip, solo lo están haciendo que va para Latinoamérica. Sí, para países, lo que pasa en este caso es que iPhone está tratando de incorporar esta nueva temática de los eSIM. Entonces, ellos lo que hicieron fue, para esos países o grandes naciones que tienen las posibilidades de tener el eSIM, ellos van a desarrollar esos teléfonos para esos países. No lo pueden traer de afuera, porque ¿cómo lo pongo yo en un chip? Exactamente. Sin embargo, para los países de menos recursos... Tiene que ser una compañía obligatoria o que... Que lo traiga directamente. Y creo que la primera va a ser, claro. Claro, Carlos Slim está trabajando duro en eso. No, digo yo. Había rumores de que a partir del día de hoy, solo rumores, ¿eh? Ya se iba a empezar el funcionamiento del eSIM en la República Dominicana. Era algo... Está pisando caliente. Un poquito extraoficial, pero sí, sí, se está trabajando. Ahí viene el punto de las buenas fuentes que hacen que algunas informaciones importantes se filtren. Así es. También, señores, lo bueno del eSIM es que se puede tener, es fácil, el celular se lo roban y no extraen la información del mismo. Eso es lo más importante que tiene este nuevo modelo. Sí, pero los iPhones son tan fastidiosos que si se te olvida la clave para entrar, ya olvídate. Ya no te sirve para entrar. Bye, bye, Charlie. Te fui, tía pique. Así es. También es bueno destacar que debido a las situaciones, a la geopolítica entre China y parte de los Estados Unidos, los creadores de iPhone han tratado de mudarse desde China hacia la India en esto para poder continuar la industria de este nuevo modelo de iPhone. Eso es algo también un poco interesante, o más bien interesante, debido a que la industria tecnológica va a salir de donde un país... Chamo, ponme esa imagen, me gusta cómo se ve. Igual que el 13. Ahí era que iba, Chamo. No, pero la única diferencia es que tienen unos colores. Y unas funciones diferentes. Chamo, espérate, ahí era que iba. Me gusta el telefonito, pero siempre le veo el mismo diseño. No, el diseño no es el mismo diseño. Pero si yo te enseño el teléfono como tal. La parte frontal del teléfono es totalmente diferente al 13. No tanto la parte frontal, sino las funciones. Que tú ves las funciones y tú vas a decir, ah, no es lo mismo. Ajá, ajá. No es lo mismo. Tiene algunos features distintos. Tiene unas funciones que ahorita te las voy a enseñar. La cámara frontal en la parte de arriba es diferente. Ah, pero con razón es que el Chamo lo está defendiendo si eres de la gama Apple. No, yo no. ¿Qué es lo que tengo en el G? Miren ese teléfono, señores. Eso es la definición total de la elegancia. Ah, pero ya que le están dando cuna. La definición total de la elegancia, claro que sí. Totalmente, totalmente. Mira, que te están enseñando ahí que con la cámara, mira que hasta videos y cosas se ven así. Oh, pero con todito se hacen videos. Sí, pero mira, pero con esa calidad. Pero la calidad de la cámara, eso es algo. La nueva actualización de iPhone, señores, que salió ya en esta semana, estuvo disponible también. Es bueno decirlo. Pero permite que nosotros podamos editar nuestro protector de pantalla y podamos... Mira esa función. Esa es la nueva función de ahora, exactamente. Mira esa. Es la rayita que siempre tienes arriba. Ajá. Va a tener funciones... Eso es demasiado. Ah, pero me gusta. Sí. Ah, tú ves. Es demasiado. Ah, pero... Y mira que yo no soy de la familia Apple. Ah, pues yo sí. Yo soy enferma con mi Android. Pero yo decía... Yo prefiero Android por una sencilla razón. Hay muchas funciones... Exacto, la diversidad. No, y hay muchas aplicaciones que no puede conseguirse por ahí. Y no que sean de manera ilegal. Que hay muchas aplicaciones que son hechas por otras personas que no las tienen en la tienda, pero son... Pero te dan acceso para tú poder descargarlas. Otra, señores. Todo tiene su pro y su corto. Está chulito. Está chulito. Felicidades a los de la gama alta. No, ¿qué pasa? Para finalizar, señores, la NASA, en este caso, a través de... Envió una sonda, o mejor conocida como DART, al espacio para poder desviar un asteroide que iba... O bueno, se pretendía impactar con la Tierra. Algo, señores, totalmente impresionante. Esto es otro de los hitos históricos que se pueden contar en el día de hoy de la NASA. Esto ocurrió durante esta semana y se pudo, señores, destruir el asteroide que venía en dirección hacia el mundo. Esto es interesante porque así vemos que este tipo de situaciones no ocurren y más, que pudo haber causado estragos en cualquier parte del mundo, en alguna ciudad, y esto pudo ser desviado para que no chocara con la Tierra. Excelente. Claro que sí. Chamo, ¿nosotros teníamos la imagen ahí? No. ¿En el link? Ah, en el link. No, en el link no. En el link estaba otra cosa. Bueno, hasta aquí el segmento Millenials. Si te enseño lo que hay en el link, no te quedes nada con eso. Ah, caray. Hasta aquí el segmento Millenials. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Estamos a través de Ana y Noa TV, Max Figueroa F en todas partes. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Señores, no hay forma de decir que no nos pueden seguir. Recuerden que nos pueden ver también estos temas que tratamos durante esta semana y lo que mencionamos durante toda la semana a través de www.conectadosnews.com. Ese es el periódico digital que a ley de un clic tiene las informaciones éticas. Y verás, así es familia. Tenemos de todo para ustedes.